Se espera una reserva grande de dosis contra COVID para comenzar la vacunación en Fresnillo. El municipio de Fresnillo actualmente se posiciona como el segundo municipio con más defunciones a causa de COVID-19, 503, y el tercero con más casos positivos acumulados, 5035. Sin embargo, forma parte de los 35 municipios del estado donde aún la vacuna no ha llegado. Ante esto, Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud, mencionó que la vacunación en dicha entidad comenzará una vez que se tenga una reserva suficiente. Breña Cantú señaló que el mineral registra 25 mil personas mayores de 60 años, lo que han hecho insuficiente las dosis que anteriormente han llegado al estado. Sí, mira, por el grupo de personas que ha ido a vacunar, Fresnillo equivale casi a 25 mil personas. Entonces necesitamos esperar y juntar una reserva grande de vacunas para ir a vacunar al municipio. Nos quedaría Loreto, que son cerca de 5 mil gentes, Ojo Caliente 4 mil 500, Pinos casi 9 mil, Sombrerete 8 mil, Valparaíso 7 mil gentes, Nochistlán 5 mil, Villanueva casi los 6 mil, Gerén cerca de 10 mil gentes y Tlaltenango cerca de 4 mil. Entonces, conforme va llegando la vacuna, dependiendo del monto o la cantidad de vacuna que llega, se va seleccionando desde nivel federal los municipios a los que va atacando. Y hay que esperar las próximas dosis que llegan. Según el calendario para arriba de dosis, a México deben de llegar casi 7 millones de vacunas en esta semana. En cuanto lleguen y la repartan, iremos viendo qué municipios siguen para seguir vacunando de forma completa.